Música Corona de amor a los fieles difuntos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, soberano Dios, envía a tus ángeles a sacar del purgatorio a esta alma por quien es mi intención rogar. Repite el nombre del alma por la que estás intercediendo. Te suplico, la lleves a tu gloria y te pido, Señor, que la parte que falta de satisfacer por sus culpas, La perdones por los méritos de las penas que tu Hijo Jesucristo tuvo que sufrir por la humanidad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer decena. Jesús mío, por aquel copioso sudor de sangre que derramaste en el huerto de Getsemaní, ten piedad de las almas de mis parientes más cercanos que padecen en el purgatorio. Oh, Jesucristo, que nos redimiste con tu preciosa sangre, libra a todas las almas del purgatorio de sus penas. Dales lugar de asiento entre los coros de los ángeles, donde se acuerden de nosotros y supliquen a Dios que nos lleven junto a él para ser coronados en el cielo. Amén. Por el alma de tu siervo te venimos a rogar. Di su nombre. Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo te venimos a rogar. Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo te venimos a rogar. Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo, te venimos a rogar, que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo, te venimos a rogar, que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo, te venimos a rogar, que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo, te venimos a rogar Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo, te venimos a rogar Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo, te venimos a rogar Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo, te venimos a rogar que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santificador, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda Decena Jesús mío, por las humillaciones y el agravio que sufriste en los tribunales hasta ser abofeteado, tratado como loco y pospuesto a un malhechor, ten piedad de las almas de nuestros difuntos que en el purgatorio esperan ser glorificadas en tu reino. Oh Jesucristo, que nos redimiste con tu preciosa sangre, libra a todas las almas del purgatorio de sus penas. Dales lugar de asiento entre los coros de los ángeles, donde se acuerden de nosotros y supliquen a Dios que nos lleven junto a Él para ser coronados en el cielo. Amén. Por el alma de tu siervo, te venimos a rogar, di su nombre. Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo, te venimos a rogar, que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo, te venimos a rogar, que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo, te venimos a rogar, que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo te venimos a rogar Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo te venimos a rogar Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo te venimos a rogar Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo te venimos a rogar Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo te venimos a rogar Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo te venimos a rogar Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar Gloria al Padre Creador Gloria al Hijo Redentor Y gloria al Espíritu Santificador Ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Tercer Decena Jesús mío, por esa corona de punzantes espinas Que traspasaron tu Santísima Cien En piedad del alma más abandonada y privada de sufragios Y de aquella que está aún lejos de ser liberada De las penas del purgatorio Oh Jesucristo, que nos redimiste con tu preciosa sangre Libra a todas las almas del purgatorio de sus penas Dales lugar de asiento entre los coros de los ángeles Donde se acuerden de nosotros Y supliquen a Dios que nos lleven junto a Él Para ser coronados en el cielo Amén Por el alma de tu siervo te venimos a rogar Di su nombre Que Dios la saque de penas Y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo Te venimos a rogar Que Dios la saque de penas Y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo Te venimos a rogar Que Dios la saque de penas Y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo Por el alma de tu siervo Te venimos a rogar Que Dios la saque de penas Y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo Te venimos a rogar Que Dios la saque de penas Y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo Te venimos a rogar Que Dios la saque de penas Y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo Te venimos a rogar Que Dios la saque de penas Y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo Te venimos a rogar Que Dios la saque de penas Y la lleve a descansar Gloria al Padre Creador Gloria al Hijo Redentor Y Gloria al Espíritu Santificador Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuarta decena Jesús mío Por esos dolorosos pasos Que recorriste con la cruz a cuestas Ten misericordia del alma Que ya está por salir del purgatorio Y por las penas Que soportaste junto a tu Santísima Madre En el encuentro camino al Calvario Libra de las penas Del purgatorio A las almas Que fueron más devotas De esta Madre tan querida Oh Jesucristo Que nos redimiste Con tu preciosa sangre Libra a todas las almas Del purgatorio De sus penas Dales lugar de asiento Entre los coros De los ángeles Donde se acuerden De nosotros Y supliquen a Dios Que nos lleven junto a Él Para ser coronados En el cielo Amén Por el alma de tu siervo Te venimos a rogar Di su nombre Que Dios la saque de penas Y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo Te venimos a rogar Que Dios la saque de penas Y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo Que Dios la saque de penas Y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo Te venimos a rogar Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo te venimos a rogar Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo te venimos a rogar Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo te venimos a rogar Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar Por el alma de tu siervo te venimos a rogar, que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo te venimos a rogar, que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santificador, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta Decena Jesús mío, por tu santísimo cuerpo extendido sobre la cruz, por tus santísimos pies y manos traspasados con duros clavos, por tu muerte cruel y tu santísimo costado abierto por la lanza, ten piedad y misericordia de esas pobres almas y admítelas en tu dulcísima morada en los cielos. Oh Jesucristo, que nos redimiste con tu preciosa sangre, libra a todas las almas del purgatorio de sus penas, dales lugar de asiento entre los coros de los ángeles, donde se acuerden de nosotros y supliquen a Dios que nos lleven junto a Él para ser coronados en el cielo. Amén. Por el alma de tu siervo te venimos a rogar, di su nombre. Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo te venimos a rogar, que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo te venimos a rogar, que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo te venimos a rogar, que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo te venimos a rogar, que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo te venimos a rogar, que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo te venimos a rogar, que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo te venimos a rogar, que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Por el alma de tu siervo te venimos a rogar, que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, y gloria al Espíritu Santificador, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro.